La muerte de Carlos Micolta, alias Gavinillo, presunto jefe de una organización delictiva que operaba en el archipiélago de Jambelí, se debió a un ajuste de cuentas entre bandas de rivales según el coronel de policía de la subzona El Oro. Junto a él cayó alias Ojitos y alias Chamo, quienes recibieron en total 22 impactos de bala. El un ciudadano de la nacionalidad ecuatoriana, alias Ojitos, él presenta 5 orificios. Son 3 en la cabeza, 1 en los glúteos y 1 en el abdomen. El ciudadano con el alias Gavinillo, él presenta 15 orificios, 8 de los cuales son en la cabeza y 7 en el tórax. Y finalmente el ciudadano alias El Chamo, nacionalidad venezolana, él presenta 2 orificios, uno en el tórax y otro en la clavícula. La muerte de los sujetos, a manos de varios ciudadanos quienes dispararon desde el interior de un vehículo, se suscitó la noche del pasado lunes 19 de octubre en el sector conocido como La Zapera, en Machala. Aunque en principio se indicó que los oxisos se dedicaban a la pesca artesanal, la autoridad confirmó cuál era la actividad real que realizaban los fallecidos. Bueno, él tiene 27 años de edad y la actividad que ellos dicen realizar es pescadores. Pues en definitiva nosotros sabemos de que realizan actividades ilícitas dentro de lo que es el espacio marítimo. Sobre alias Gavinillo pesaban 3 boletas de captura, una de ellas por el presunto delito de asesinato al ex sargento de policía Henry Raúl Borges, hecho suscitado el 17 de junio del año 2018. El crimen se registró en el sector La Zapera, mismo sitio donde cayó abatido Gavinillo. Bueno, él al momento se pudo verificar que tiene 3 órdenes de captura vigentes y una de ellas justamente es por este hecho delictivo. La Policía Nacional, a través de la unidad DINASED, continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de los crímenes que mantienen alarmada a la población orense. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.